Este jueves 8 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, la Catedral de San Isidro del General se llenará de júbilo, con la celebración del 50 aniversario de la Ordenación Episcopal de Monseñor Ignacio Trejos Picado, obispo emérito de la diócesis. Nació el 31 de julio de 1928 en Guadalupe de Cartago, sacó su diploma en la Escuela Jesús Jiménez y la secundaria en el renombrado Colegio San Luis Gonzaga, donde obtuvo el bachiller en Ciencias y Letras. Sintiendo siempre el llamado a Dios, en 1946 ingresa al seminario, pensando, como él mismo dice, en que el ministerio podría hacer mucho bien, porque el sacerdote es el hombre eucarístico. En 1950, Monseñor Sanabria lo envía a Roma para que concluya sus estudios teológicos. El joven teólogo concluyó sus estudios en la conocida Ciudad Eterna, y así el 8 de marzo de 1952, exactamente seis años después de su ingreso. Precisamente de manos de Monseñor Carlos Carinci, fue ordenado sacerdote en la Capilla del Antiguo Pío Latinoamericano en Roma. Fue coajuntador en la Basílica de Los Ángeles y luego párroco de Pacayas. Posteriormente fue movido a la Cuadcuturía Territorial de Calle Blancos. Es nombrado después párroco de Santa Teresita del Niño Jesús. El 4 de agosto de 1959 es llamado a ser formador del Seminario Mayor durante casi dos años y medio. Luego es nombrado párroco en San Rafael de Oramuno, tiempo durante el cual presta sus servicios como juez en el Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano. Finalmente, en febrero de 1965, es nombrado rector del entonces Seminario Central de Costa Rica. Llega así el 5 de enero de 1968, fecha en que es electo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José por mandato del Papa Pablo. Así, en la Basílica de Los Ángeles y por la imposición de manos del nuncio apostólico de aquellos años, Monseñor Paulino Limongi será ordenado en la ya muy conocida fecha 8 de marzo, pero ahora de 1968, mientras cumplía sus 16 años de ejercicio presbiteral. Ese servicio como auxiliar de San José lo desempeñó hasta el 21 de diciembre de 1974, cuando es elegido el segundo obispo diosesano de San Isidro del General, tras la muerte de Monseñor Delfín Quesada Castro. Así, Monseñor Trejos tomó posesión de la Iglesia Particular de San Isidro del General, el 22 de enero de 1975, guiando a esta porción del Pueblo de Dios durante 28 años, 8 meses y 9 días. Es por esto que este 8 de marzo de 2018, Monseñor Ignacio Trejos está de fiesta, celebrando sus 66 años de ordenación presbiteral y sus 50 años de vida y fructífero Ministerio Episcopal.